El secretario de gobierno de Medellín culpa al Atlético Nacional por lo sucedido en la Tribuna Sur del Atanasio Girardot. Juan Pablo Ramírez habló con Winsports sobre los disturbios en la Tribuna Sur del estadio. Dice que se generaron porque los dirigentes de Nacional no escuchan a las fuerzas vivas del equipo. El caos que se vivió en el estadio Atanasio Girardot de Medellín impidió la realización del encuentro de la fecha 14 de la Liga Bet Play y dejó varios policías e hinchas heridos. El juego quedó suspendido ante la falta de garantías y los aficionados presentes en las demás tribunas evacuaron en medio de los desmanes en el costado sur del escenario. Escuchemos cuáles fueron las palabras de Juan Pablo Ramírez, secretario de gobierno de Medellín, en cuanto a esta delicada situación. Rechazamos de manera categórica la violencia por parte de los hinchas, pero sí queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos del Club Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en jóvenes lesionados y jóvenes ensangrentados por la renuencia también de un club a escuchar a su hinchada, a escuchar a las fuerzas vivas del equipo. Estas responsabilidades tendrán que ser establecidas a lo largo de esta semana y creo que el Club Atlético Nacional debe darse cuenta que con esta actitud lo que ha generado es esto y que su responsabilidad en esto es clara y contundente. También soy contundente y categórico al rechazar la violencia por parte de los hinchas. Vamos a establecer, a individualizar y establecer de manera directa quienes estuvieron en los destrozos, quienes generaron la violencia, quienes agredieron a los servidores públicos. Pero reitero, la responsabilidad de todo lo que vivimos hoy, lo que presenciamos hoy en el estadio, quiero que quede absolutamente claro frente a la indiferencia y los oídos sordos de la dirigencia Atlético Nacional que pone toda una ciudad como si esto fuera un juego, la vida de la gente, la responsabilidad que conlleva un partido. También quiero que quede absolutamente claro que su falta de escucha ha llevado a poner a la ciudad en medio de esto y sobre todo el riesgo para unos y otros, para la hinchada y también para la Policía Nacional. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas de esta delicada situación. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.